Tengo un montón de ganas de que veáis los duelos que son trepidantes. He grabado un vídeo con Godake que os va a explotar la mente, os va a encantar, os va... ¡Deja tu like si quieres que llegue ya la nueva actualización de Brawl Stars! ¡De locos! Mientras tanto, tenemos todos los regalos que están en la tienda para que los recojamos. Recordar que solamente duran un día, tanto los regalos como las grandísimas y misiones especiales que bueno, por aquí tenemos 250 puntitos. Chicos, chicas, vamos a abrir varios regalos en todas mis cuentas, así que espero que estéis preparados. Atentos, aquí una cajita rápida. Fijaros que los regalos van a cambiar dependiendo de que si tenéis un montón de pines, un montón de reacciones como yo, que aquí me ha tocado una reacción épica. Así que vamos a darle en 3, en 2, en 1... ¡Vamos! Un Grif... ¡Ah, una Sandy! Bueno, no pasa nada, es un legendario. ¡Sí! ¡Me gusta, me encanta! Vamos ahora a otra cuenta y abramos otro regalo de Brawl Stars por su grandísimo cumpleaños. Para quien se lo pregunte, oye, Aniquilo, ¿cómo que regalos por su cumpleaños? ¡Sí! El día 12 del 12 es el cumpleaños de Brawl Stars, exactamente ayer. Por eso tenemos dos regalos extra en todos los regalos que vamos a tener de Navidad. Recordad que los regalos llegan hasta el día... ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí están pasando muchas cosas raras. Llegan hasta el día 24 o 26. Ya no me acuerdo, eran 26. Recordad que los regalos llegan hasta el día 26. Bueno, aquí tenemos otra caja gratis, que nunca sabes... ¡Uy! Lo que puede tocar y lote de reacciones. Parece que la han cambiado un poco y han puesto más contorno. ¡Es gratis! Que me toque otro legendario. ¡Uy! ¡Rico Barley Piper! Vale, vale, me gusta, me gusta. Por ahora llevamos... Pues bueno, cuatro reacciones bastante chulas. Tengo 55.000 de oro. A ver, Barley Dorado. Eh... ¿Por qué te llamas Barley Dorado y luego hay una skin de Barley Dorado de verdad? Barley Pratero y Dorado. Mmm... ¡Qué raro es esto! ¡Qué raro es esto! Bueno, vamos a otra cuenta. ¡Let's go! Estamos ya en mi tercera cuenta. Lote de reacciones. Recordad todas las cuentas que tengáis, utilizarlas, porque así tendremos regalitos todos los días. Y si no los recogen el día en el que vives, desaparecerán, ¿vale? Igual que me ha desaparecido a mí la caja, que fue la de ayer. Nos llevamos esto y otro a lote de reacciones. Bro, Barley, Darry. Vale, estaba pensando... A ver si me toco el legendario. Pero claro, en esta cuenta... Es que a ver... Legendarios, los que son legendarios, no tengo. Creo que con el regalo de Broly Star del día de hoy, hemos completado todos los emoticonos en mi cuenta grande de Sandy. Le voy a dar 3, 2, 1... ¡Pah! ¡No! ¡Me queda uno! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me queda uno! ¡Qué mala suerte! Vale, voy a abrir otro lote de reacciones. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. ¿Dónde hay lote de reacciones? No puede quedar así. Tenemos que completar. Tenemos que completar. Lote de reacciones. ¿Qué es esto? ¡No me pueden tocar más! ¡Dios! Quiero que me toque en la tienda. No puedo comprar lote de reacciones épicas. Vale, no pasa nada. Vamos a jugar con Sandy. Que la verdad es que es un brawler bastante tocho. Me ha tocado un emoticono, un ping, una reacción que me gusta. Vamos a jugarlo... Mira, en Balloon Brawl tengo un montón de ganas de que veáis los duelos que son trepidantes. He grabado un vídeo con Godeik que os va a explotar la mente. Os va a encantar. Os va el nuevo ambiente. Vais a flipar cuando veáis el vídeo que he grabado con Godeik. Os va a, de verdad, a encantar. ¡Cuidado que viene el golazo! ¡Golazo de ariquelo! Entonces, vais a flipar cuando veáis el nuevo modo de juego. De verdad, es que os va a explotar la cabeza. Duelo con Godeik. Sí, sí, sí. Tal y como has escuchado. ¡Duelo con Godeik! Vale, lo dormí. Marca el gol, tío. ¡Qué manquito, mi colega! ¡Qué manquito! Podía haber marcado el golazo. Te dormía el colega este Morty. Te lo había dejado en bandejita. Te lo había dejado en bandejita. Además, es que Morty es el peor brawler que se puede jugar en Balloon Brawl. ¿Por qué no puede coger la pelota cuando está atacando? ¡Pásala, hermano! ¡Pásala! ¡Que marca el golazo otra vez, Aniquilo! ¡Márcalo! No sé, no sé, no sé. De verdad, no sé. Es que me da algo. Me da algo en el corazón. Me da algo en el corazón. Entonces, chicos, lo que estaba diciendo. He grabado un vídeo increíble con el grande de Godeik en el nuevo modo de juego. Duelos que vais a flipar. O sea, increíble ese vídeo. Todo el mundo tiene que estar suscrito y activando la campanita. El siguiente vídeo en este día. En este canal. Bueno, que llevan a Lolita, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Voy a hacer esto. ¡Pah! Venga, tú que dices. ¡No, hermanito! ¿Qué pasó? Espérate, voy a intentar pillar a varios. ¿Vale? A ver si le doy a Lola. Lola ya con su amiguita. Lola ya con su amiguita. F en el chat, chavales. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pégale! ¡Pégale, Fran! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Sí! Encende a cientas copas. ¡Reventando! Con Sandy y su nuevo moticono. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡A tu casa, hombre! Vale, vale. Le estamos pegando, le estamos pegando. Uf, difícil, ¿eh? ¿Me pilló? Me pilló. No pasa nada, no pasa nada. Estamos izquierda, estamos derecha. ¿Estamos? Ah, casi la paro, tío. Uno, uno. No pasa nada. No pasa nada. Ponemos el emoticono top. Ponemos el emoticono top que nos ha tocado hoy. Voy por aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Sigo, 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 sigo. Sigo subiendo. ¡Mato, mato, mato a Lola! Vale, maté a Lola. ¡Y golazo del titaniqui! ¡Y lo vamos! ¡Una más, 700 copitas! Y a los otros le he cortado el rollo porque no han llegado. ¡Vamos! Con Sandy, el nuevo emoticono que nos ha regalado Supercell en el día de hoy. Además, han sido siete porque al final, como tengo tres cuentas, he recogido el regalo en las tres cuentas. Que si no, desaparece para mañana. Vale, voy por aquí, voy por aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Cuidado con Griff que está maxeado. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Estás dormida? ¡No! No me lo creo, tío. Han matado a la end de abajo. ¡Seli, algo! ¡Seli! Hizo algo. Podría haber abierto zona. Pero no lo hizo. Pero bueno, no pasa nada. Voy a poner aquí cara de enfadado. ¿Qué crees? ¿Que vas a marcar? No. Hermano, hoy no estudian. ¡Ostras! Están muy fuertes estos chavales. ¿Habéis visto que están variable 11? Vale. Posición, posición, posición. ¡Vamos! ¡A por esa! Vale. ¿Lo soltamos esto? Vale. No saben que estoy aquí. No saben que estoy aquí. Estoy subiendo de tranquilo. Estoy subiendo de tranquilo. ¡Y! Perfecto. Dormido. Y ahora le hacemos un poquito más de daño. Guay. Retirada. Griff es que no está al 11. O sea, perdón. No está al 10. Está al 12. Bueno, o sea, al 11. Está al máximo, ¿eh? Porque tienen los dos gears. ¡Vamos! Da igual que esté al máximo, chaval. ¿Dónde está el balón? Márcalo, hermana. ¡Márcalo! ¡Sí! ¡Victoria! 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 ¡Somos los mejores! ¡Victoria! ¡Está parada! ¡No me lo creo! Los dos dormíos. Los dos dormíos. Estaba parada. Estaba parada. Madre mía. ¡Qué tensión! ¿Qué tensión? Vale, ¿es muerta? Cuidado, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Voy por aquí. Nadie sabe que estoy aquí. ¡Nadie sabe que estoy aquí! ¡De nuevo otra sombra! Un tirillo, un tirillo, un tirillo. Aniquilo, un tirillo. Un tirillo. ¡Ah! Ahí estamos. ¡Ah, casi! Vamos. 1-0. Quedan 29 segundos. Me está fastidiando esa AEM. ¿Por qué te acercas si eres un Brawler prácticamente de lejos? ¿No se acerca uno al enemigo siendo una AEMS? Voy por aquí, voy por aquí. ¿Sabe el Mortis que estoy aquí? Voy a tirar los córneres. Voy a tirar los córneres. Ahí está, en el córner. En el córner. Que no le dé tiempo ni de lejos. ¡Sí! Ahora que lo pienso, también podría haber tirado portería en vez de al córner. Pero bueno, da igual. ¡Hola! ¡Venga a tu casa! ¿Pensabas realmente que ibas a ganar? ¿Pensabas realmente que ibas a marcar? ¡Aniquilo! ¡Está en portería! Oye, 700 copas. Siempre duro. Siempre intenso. Siempre victoriosos. Chicos, regalo de Navidad. Regalo de cumpleaños. Los están juntando todos. Y hasta el día 26 tendremos sorpresitas. Así que entrad todos los días a Brawl Star. Recoged vuestros regalos en todas vuestras cuentas. Que no se os olvide. Y por supuesto, suscribiros y activar la campanita. Para el vídeo que tengo preparado con Goday. Que vais a flipar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Y a por todas. Suscribiros. Y aquí el mejor vídeo es para ti. Pincha en el y sigue disfrutando.